¿Cuál ha sido tu impresión? Bueno, primero, contento y un poco también comovido con todos estos esfuerzos que no solamente nosotros hemos hecho esfuerzos, sino muchas personas que están detrás de toda esta causa de Sabino, de medios comunitarios. ¿Cuántas veces has venido a Caracas para el juicio? Bueno, muchas veces yo he venido muchas veces acá a Caracas, no solamente al juicio, sino acompañando a Sabino Romero y Sarra, el cacique, y lo que es la lucha por la tierra. Pues ya vemos que parte de la justicia, en el caso de que pensábamos que iba a quedar impune, porque había mucho movimiento amañado, pues, que vimos, que observamos dentro de los pasillos del tribunal, de todo, pero, este, se mostró muy buena postura por la juez, por el propio fiscal, este, al cual, bueno, se le merece un respeto porque hicieron valer nuestra constitución, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se, bueno, con los 30 años de la sentencia se da a conocer de que se respeta, hay que respetar la vida, pues. Porque ya no es la vida solamente de Sabino, sino es la vida de todas las personas que han sido víctimas, verdad, por los sicarios, pagados por los poderosos, no solamente los terratenientes, sino todo el que tiene poder, contrata a un pobre hombre, porque ya Manguera estaba desesperado, pues, ya todo el mundo estaba desesperado, hasta el propio abogado estaba desesperado, empezó a nombrar a ministros, empezó a nombrar a guardias, empezó a nombrar a todo el mundo para querer politizar el juicio, y no le resultó, porque la juez, con todos los argumentos, con todos los argumentos y las expertices que levantaron los seis CPC, todos los testigos que pasaron, todas las contradicciones de los propios testigos, que fueron defensores, que lo propuso la defensa de Manguera, entraron en contradicción, demostró, pues, que, este, que Sabino, bueno, era un hombre, un luchador, era un cacique que luchó, fue por la tierra, y que fue asesinado por encargo, pues, por este, este, no solamente a Antonio Romero Bracho Manguera, sino también por uno que llaman Mantequilla, Giovanni Delgado, el cual fue un policía que admitió que él estuvo en los hechos, entonces le dieron siete años de condena, pues, entonces nosotros vemos que eso hay que volverlo como que a retomar, porque fue un funcionario, un policía, pues, entonces siete años de condena, ya tenía dos, bajaron apenas cinco, entonces pensamos que hay que volverlo a llamar al capítulo, para que sea sentenciado como debe ser, pues, como la ley lo ordena, pues, porque Sabino, Sabino es yupa, pero, bueno, no, no, para todos los pueblos indígenas, Sabino, pues, no, 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 nos representó, pues, en la lucha por las tierras, por los bosques, el agua, y la humildad.